Vale. No. Me he metido en el arbusto para que perdiera el visión. No pudiera tirar la ulti desde lejos y poder cegarle también. Muy buenas, exploradores y exploradoras. Aquí Parolino, el Timo Pepino en un nuevo vídeo de Whisperer. Timo, estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. Me voy a enfrentar con Garen on Tinder, un OTP Garen, que se ha pillado Garen sabiendo que yo iba a ser Timo. Me da un poquito de miedo, la verdad, tengo que deciros. Y bueno, estoy jugando con runa de press de ataque, que es la que realmente jugaría en ranked. Y diréis, ¿eres un tryhard? No, no es eso. No es eso, que también puede ser que sea un tryhard, pero no es eso. Pero el problema, ahí tenía que haberle dado a otro auto. Lo he cancelado porque pensé que se iba a tirar contra mí. El problema es que aquí tienes bastante gratis el cargar la runa. Y tienen una popi, así que quizás me va a venir bien en late tener esa runa cargada. Él ha subido de nivel antes que yo, cosa que no termino de entender muy bien. No sé por qué ha pasado eso, la verdad. ¿Vale? Tendremos que jugar mucho con los arbustillos. Y bueno, es un enfrentamiento relativamente sencillo para Timo, si lo haces bien. Si el Garen tiene mucha paciencia, que puede pasar y suele pasar, lo que te puede pasar es que te estompee. A partir del level 6 se tira encima tuyo cada vez que tenga su Q. Parece que sabe lo que hace porque está aguantando muy bien. Vale, ahí estamos comiendo un poquito de daño de más de los minios. Ahí hay el Garence. Uf, creí que lo perdía, ¿eh? No he visto a Mumu, la verdad. Pero diría, diría a Vila que no quiero que me ganques, ¿sabes? Quiero que te quedes tranquilo. Y me dejes la línea en paz. Porque ya sabéis cómo se las gasta Vila. Ya sabéis cómo se las gasta Vila. Vale, venga. Vale. Seguramente Poppy va a venir aquí también a banquear, ya que... A ver, no quiero que te cures mucho. Pero sí que pierda aquí un poquito de mana y de experiencia y de farm. No quiero que venga Vila, tío. No, no quiero que venga. Vila, por favor, tío. Por favor, por favor. Es que, tío, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir los canqueos de Vila? Que te vayas, tío. Que no quiero que vengas. No quiero que vengas. Cualquier otra jungla, sí. Pero Vila, no. Estoy bien, tío. O sea, estoy contra un Garen. Es súper fácil para mí la línea. No necesito cosas raras, ¿sabes? Porque lo único que voy a hacer con eso es atraer la atención de Poppy hacia el top. Y es lo único que no quiero. ¿Veis lo que os digo? Yo estoy bien. No necesito nada. No necesito nada. Y si viene ahora Poppy también la mato. Estoy bien. Simplemente dejarme tranquilo en mi isla. Y ya me ocupo yo de mi partida. Ya me ocupo yo. Venga, está bien, está bien. Me pillo esto. Y tengo que ir a D, chicos. Tengo que ir a D en esta partida. Podemos ir... Podemos ir a por un ítem que no habéis visto mucho en el canal. ¿Dónde está? No sé ni cómo se llama, si os digo la verdad. Los legendarios, tío. ¿Cuántos son? Son estos, ¿no? Este es el que quiero. Vale, vamos a ir a por esto. Vamos a ir a por eso. Divina Sunderer se llama o algo así, ¿no? Divina Sunderer creo que se llama. Alá, que no se pueden hacer objetos con eso ni nada, ¿eh? Se divina en dos Sunderer. Tío, ¿por qué se empeña? Que no vengas a top. Que estoy bien. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo, tío. Yo se lo agradezco porque sé que le pone intención, ¿sabéis? Sé que le pone buena intención, pero es que no lo necesito en realidad. Quiero darle un golpe al Garen. Por lo menos para que deje de curarse. Vale. Está bien. Muchas gracias por ese follow, compi. Muchas gracias, Darktech. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que si viene aquí, va a hacer que Poppy quiera venir también. Y yo no quiero que venga Poppy. Yo solo quiero estar aquí tranquilamente contra Garen. En un uno contra uno me lo como, entonces ¿para qué forzar, no? Ahí está. Venga, va. Ahora tendré que tener un pelín de cuidado con Poppy. Vamos a ver si metemos por aquí un poquito de visión en la jungla. Y ahora esto. En 18 segundos tengo Ignite de nuevo. En 33 segundos está el Blue. Lo cual querrá decir que seguramente esa Poppy va a querer venir para acá. Vamos a ponerle un guardecillo también. Se acaba de gastar la Q. No está en medio. No está en medio. Vale. Vale, no tiene ese. Sí que está bien. Puseamos rápido esto. Y dejamos que se resetee la línea. Está yendo a Seraph para arriba, pero no creo que vayan a dejarlo escapar. Yo por si acaso me muevo. Vale, está bien. Amumu tiene el Blue ya, ¿no? Ya lo tiene, creo. Sí, sí lo tiene. Poppy ahí, arriba, abajo. Cuidado con eso. Simplemente contra Garen. Tranquilidad, ¿vale? No ponerse muy nerviosos. Hacer las cosas bien y ya está. Porque te puede bustear si tú te pones tontos y haces cosas raras. Te puede bustear. Si tú no haces cosas raras, no pasa nada. Ahí está. Ahí está. Pues nada, bien. Fácil, ¿no? Normalmente los Garens no se esperan ese daño. Están muy acostumbrados a ser demasiado tanques. Y si se ponen a intentar farmear como locos. ¿Qué es lo que ha hecho este tío? Pues se arriesgan a eso. Auto, QAuto. Le metes tres toques de la runa. ¿Vale? Estas son las runas, por cierto. Depres de Attack. Y luego le metes el Ignite y está muerto. Así que está bien. Vamos, ese Garen no va a tener absolutamente nada que hacer en toda la partida por aquí. Buenas noches, farolino, el domingo de resurrección al estilo Sion. Menuda resaca. Venga, va. Seis unos borrachines, eh. Maldita sea. Nos vamos tranquilamente. Tenemos muchísima ventaja y ahora no tenemos por qué arriesgarnos. Dos mil cien de oro. Y la primera sangre de torre se la llevarán aquí en medio, no lo sé. Dos mil doscientos de oro. Me merece la pena esperar el Divines Wunderer. Me tomo un chupito de Coca-Cola. Ya estamos. Dicen en el chat. Yo siempre veo... Hola, señor. Siempre veo sus vídeos. Primera vez que me paso. Acá en Twitch. Pues Dartex, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte. Se agradece un montón. Y espero que no sea el último día que vienes por aquí, ¿vale? Que lo pases bien con nosotros y te obligues a repetir con esto. Porque aquí vas a ver muchas más partidas de las que ves en YouTube. Y vas a ver partidas buenas, partidas malas, partidas que empiezan muy mal, como la anterior, que empezamos 0-3. Y eso no lo vas a ver en YouTube siempre. Así que te recomiendo que estuvieras por aquí. Vale, hemos visto a la Poppy en el medio. Garen está por aquí otra vez. Hola, Garen. ¿Cómo estás? Ah, yo he cometido un error, ¿veis? Y es que viene a intentar farmear. Vale. No. Me he metido en el arbusto para que perdiera el visión. No pudiera tirar la ulti desde lejos y poder cegarle también. Lo malo es que ahora no tengo flash. Y ahora sí me puede venir Poppy y ponerme las cosas complicadas. Así que vamos a irnos. Ya sabéis que Poppy en un momento dado... Mira, viene Serath. Serath también puede ponerte las cosas difíciles. Noop. Tirará la ulti, supongo. Creo que me está viniendo Poppy por aquí. Porque si no, no entiendo que ese Serath me siga hasta la cocina del infierno. Vale, me voy. Estamos bien. Venga, está bien. Está bien, está bien. Creo que un Hullbreaker también podría molar en esta partida, ¿no? A ponernos a hacer split a lo loco con el Hullbreaker. Podría molar. Un abrazo, pedazo de grande. Gracias, peluquillas. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal hoy? Buenas noches, Faro. ¿Cómo van esas partidas? Bien, bien, bien. Pasándolo bien, chicos. Pasándolo bien. Disfrutando de la vida contra Garen. 107 a 53. Es un OTP Garen, ¿eh? O sea, no es moco de pavo este tío. Pero la verdad es que no se ha comportado muy tipo OTP Garen. O sea, no ha jugado muy bien, la verdad. Me ha dado dos muertes demasiado gratis. Todo hay que decirlo, ¿eh? Me ha ayudado bastante él. No sé dónde está Poppy. Hola, amigo. Ahí sí le hago daño, ¿eh? Venga. No tiene flash, por cierto, ¿eh? Si intenta pillar un minion más, lo mato. No creo que lo haga. Sabe que estoy aquí, ¿eh? Sabe que estoy aquí. Vale. ¿Me estará viniendo alguien? Igual sí, ¿eh? Vale. No te voy a ayudar ahí, compañero. No te voy a ayudar ahí, porque tengo aquí torre gratis. Y eso es absurdo. No tienes ningún tipo de prioridad. Si quieres eso, te quemas el flash y ya está. Pero no. Eso es un call muy malo por parte de Garen. O sea, perdón, de Vila. Vale. Me está subiendo Xerath. Poppy estaba también por la parte de arriba. Una hoja del rey también estaría bien, ¿eh? Una hoja del rey también estaría bien. ¿Creéis que este Garen va a ser de los que pusean? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Creo que voy a ir primero a por la hoja del rey y luego a por el Hullbreaker. Creo que voy a ir así. ¡Ey, Aaron! Aaron, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por ese prime y por elegirme por encima de todos los demás streamers del mundo. OTP, Garen, vaya golfo el tío. Sí. ¿Sueles ver el competitivo, no? Félix, no lo suelo ver. Hola, Aaron. Gracias por participar en el chat. Un arco escudo por el escudo. No, no hace falta. Soy un tipo de Garen y es el que tira flash R. Sí, lo hay. Hola, Garen. ¿Cómo estás? Nada, te pidas, ¿no? Vale. Mi equipo está puseando ahí. Hasta dentro de 60 segundos no tiene ulti el Garen. O sea, ulti no, perdón. Me refería al flash. Vale. Hola, amigo. Vale, se va a gastar la W. Padre, Timing. Están en el dragón. No creo que vaya a venir nadie a ayudar a este, pero me puede hacer... ¡Oh, Dios! Innalia, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Muchísimas gracias. Gracias, Milde. Vamos a hacernos esto, chicos. Estamos aquí humillando a un Garen. Y vamos bien, la verdad. Vamos casi en farmeo perfecto. Le hemos tirado la torre. Hemos hecho tres muertes en línea. Sin la ayuda de nadie. No ha venido el jungla ni nada. O sea, que todo bien. Muchas, muchas gracias, Innalia. Por esa pedazo de raid. Ahora, luego, en cuanto acabe la partida, me meteré. Y te daré un follow si es que no te lo he dado ya. A ver si te puedo devolver el favor otro día. Vale. Tenemos el heraldo de la grieta. Estupendamente. Garen está recogiendo setas por el campo. Ahora seguramente habremos llamado la atención del equipo contrario. Por lo menos de la Poppy. Aquí tenían un ward. Estás muertísimo, compañero. Por mucho que corras o hagas cosas. Vale. Ahora va a venir Poppy. Y también va a morir. Seguramente. Pero me da un poco de miedo el Serath. Si tengo 1500 de oro. Creo que lo mejor es irme y ya está. Lo mejor es irme y ya está. Compramos esto. Compramos esto. Volvemos a línea. Y ahora tiraremos el heraldo. Tiraremos el heraldo. Venga, va. Perfecto. No es que no tenga por qué. Pero tú tampoco tenías por qué haberme hecho esa raid. Y la has hecho. Así que compañero o compañera. Desde luego. Lo hago encantado de la vida. Porque me apetece. Compañera, compañera. Perdón. Que ya te estoy viendo aquí. Ya te estoy viendo aquí. Ya está. Vale, perfecto. Vámonos. A ver. Compramos esto. Y buildear runan más hidra voraz. Creo que es un poco... Compañero. Hola. No, es compañera. Que es redundante un runan y una hidra voraz. Realmente con esta build creo que renta más una hidra titánica. Creo, ¿eh? Sí, Garen ya no va a querer farmear con nosotros nunca más. Vale. Pero hay un blue. Ese blue me interesa. Así que vamos a ver si podemos hacernos nosotros ese blue. Vendré por aquí. Como quedan cinco segundos. Les tiro el heraldo y a cambio me quedo el blue. ¿Qué os parece mi idea? Ah, no hace falta. No hace falta. Fíjate. No hace falta. Porque Garen no va a venir. Ah, se ha gastado la W. Vale, doble. Vale, ya nos ha gastado la Q. ¿Ok? Vale, voy a pillar el blue. Doble kill. Triple kill. Madre mía. Lo has intentado, Garen. Lo has intentado. Tengo Ignite. Este no quiere más. A lo mejor viene la Poppy por aquí. No sé. Ahí está Poppy. No me han visto, ¿eh? Tengo Ignite dentro de nada. Así que si viene... Ostras. Ostras. ¿Cómo me había visto ahí? ¿Cómo me ha visto? Me he pasado de listo. Bueno, no pasa nada. Me he pasado de listo, ¿eh? Desde luego no me esperaba al Serath, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba. Voy bot. In mid. A ver si están columpiando que flipa salir de ahí si podéis. Siete, seis. Se me pasa. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Mira. Por lo menos no se me ha pasado. Se me pasaba justo, ¿eh? 55 segundos para el dragón. Yo no tenía que haber muerto en ningún caso ahí. Tengo que limpiar un poquito aquí. Y quizás ir a por este tío, ¿eh? Ir a por... Ah, la tía... La Kittlin va a siete tres. La de Kittlin va a siete tres. A ver, yo me había quedado ahí porque sé que con Poppy puedo. Pero no me esperaba el stun del Serath. Esto es Free Drake para mi equipo, ¿eh? Y Karen no me puede defender. Ahora directamente le pegaré a la torre y ya está. Me voy a ir para allá. ¿Podéis hacer el dragón, por fin? ¿Podéis hacer el dragón? ¿Podéis hacer el dragón? Bien. El rojo no está. Una pena. Yo debería ir al bot. Ya lo he dicho antes. ¿Podéis hacer el dragón? Iros de aquí, iros al mid o al top, por favor. Mil setecientos de oro. Necesito la tiamat ya. Lo antes posible. No me matas. El blue me gustaría un montón. A ver si mi equipo viene. Mil novecientos de oro. Vale. Está bien. Karen se ha hecho la torre al final. Para la Poppy me la como con patatas, eso sí. Voy a pillar esto. No, voy a pillar tiamat. Tiamat hidra voraz. Con la tiamat me vale en realidad, eh. Y luego vamos a por el full breaker. Vamos a por el full breaker antes que por... Antes que por terminar la tiamat. O sea, la hidra titánica. ¿Qué tal, Farolino? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento porque llevo mucho tiempo viendo tus vídeos, pero no he jugado al LOL. Sin embargo, ayer jugué con mi timo y mejoré muchísimo. Te lo venía a agradecer. Muchas gracias, Laycrims. Muchísimas gracias, tío. No debería morir mi equipo ahí. Tienen CC, iniciación, daño. No deberían morirse. Sin embargo, Dios sabe qué pasará. Con Vila en el equipo, nunca se sabe. Venga, va. Vale. Parece ser que van a venir a por mí. No lo sé. No lo sé. Puede ser que sí. Vale. Puede ser que sí. ¿Me puedo quedar aquí en invisible? ¿Quién creéis que puede venir a pararme? Ese Faro, el patriarca de Lola, abuelo. ¿Qué tal estás? Me sentiría mucho más seguro si tuviese el Ignite, pero bueno. Vale, hay tres personas en el medio. La única que va a CDA de Skidling que está en top, así que no hay problema. Sin embargo, tengo que tener un pelín de cuidado. Porque me pueden venir aquí como locos. Claro, a ver. Flash. Esto. Flash. Vale, mi equipo por lo menos está respondiendo bien. Quizás yo tenía que haberme plaseado un poquito antes, pero no me esperaba el State Breaker este. Podéis darle, podéis darle, podéis pegarles. Podéis pegarles. Venga, vale. Podéis pegarles. Eso es. Eso es, podéis pegarles. Podéis pegar, podéis pegaros. Pegaros. Venga, los podéis matar a todos. Venga, venga. Vale, ya. Vete, vete. Vete, vete, vete. Ahora sí, vete. Una Q y te vas. Eso es. Perfecto. Guardar el bufo. Vete, Kiss Phone. Está bien. No te vaques ahí. Madre del amor hermoso. Vale, vale. Bueno, hemos hecho el bufo. Está bien. Está bien. Vale, pillamos esto. Está bien. Ellos van a tener que venir todo el rato todos a pararme a mí. Así que eso es buenísimo. ¿Y yo tengo el bufo? No tengo el bufo, ¿no? No, no lo tengo. Vale. Vale, necesito que aquí X Phone se vaya. Venga, va. Tiene que ir al dragón. Ya tengo el Gull Breaker, quizás. Pero bueno, van a ir al dragón. Agarenme lo fundo, ¿eh? Ahora tengo Ignite. Agarenme lo fundo con patatas. Quiero entrar en la siguiente, ¿vale? No hay problema. No quiero tampoco quedarme sin mana. Ahora van a tener que venir dos personas a pararme a mí. Vale, veo cuatro ahí. Igual está el Garen en un arbusto de estos. No. No tengo la Q. Vale, ya no puedo poner más setas porque si no me quedo sin mana, ¿vale? Vale, son cinco personas en bot, ¿no? O sea, en el Drake. Está bien. Ni tan mal. Garen no está. Aunque se hagan ese dragón, esto es ultra worth it. Está bien. Garen vaqueándose. Un poco tarde, me parece a mí, compañero. Un inhibidor menos. Y me hago el blue también. Perfecto. Está bien. Está bien, está bien. Ya tengo el Cool Breaker terminado. Bueno, ha sido ultra worth, ¿eh? Ellos se han hecho el dragón, pero nosotros no nos hemos llevado un inhibidor. Así que perfecto. Me voy a pillar esto. Más velocidad de ataque, me parece bien. Buena recomendación. Está bien. Ellos están haciendo resistencia mágica, tanto Poppy como Garen. Ahora voy con Cool Breaker, así que no necesito a nadie cerca de mi equipo, ¿vale? To listen to me, wine. Vale. No sé si vendrá la... La Katelyn por aquí. Necesito que mi equipo pusee, ¿vale? Que se juntan y puseen. Que se juntan y puseen. Necesito que vayáis ahí. Tienen que esperar y no pelear si no vienen a por mí. No van a ser capaces, creo. 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 Solo mirad, chicos. Madre mía el Garen Madre mía el Garen Estaba motivadísimo Es lo que hay chavales Esta build es así Solamente tenía que darle botón derecho Y se moría A ver ese Xerath Está bien Tiros de ahí, por favor Está bien, está bien Venga Vamos a hacernos primero la hidra Y quizás la voraz, ¿no? Quizás la voraz Quizás la voraz Y de aquí El diente de Nashor Quizás no sea el mejor objeto El diente de Nashor, ¿eh? Quizás contra este equipo Sería mejor Y vamos a rectificar esto, ¿eh? Vamos a rectificar esto Y nos vamos a hacer un final del ingenio Es mejor Jesús Cortés Grande, Timo Ese no, hombre Había que hacerlo Mi único problema Del equipo Es el Serath A los demás Me los reviento fácil Serath Me está metiendo mucho daño Desde lejos Así que hago bien En comprarme En comprarme el final del ingenio Vale, ahora lo único Que tenemos que hacer es Estar alrededor del dragón Para que mi equipo Para que el equipo Con contrario No se lo haga Y esperamos a que venga mi equipo Y ya está Hola 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 Vale No ulti Serath Está perfecto eso, tío No ulti Serath Está perfecto No nos pueden robar este dragón Gracias a que no tiene ulti el Serath Así que perfecto Y ya estamos 1700 de oro Ya habéis visto Cómo ha bajado La Leona, ¿no? Leona es de papel de fumar Para mí Igual que Poppy Igual que Garen Tienen equipos súper tanky Pero gracias a mi hoja del rey Y a mi Y a mi Divina Sunder No tienen nada que hacer Ahí, por ejemplo Tienen que tener cuidado Mi equipo Porque no merece la pena tomar Muchos riesgos Esto está Está terminado Si lo hacemos con cabeza A ver si llego A pillar a alguien Vale, cuidado ahora Eso es Está bien Esperaremos un poquito Iniciaciones ¿No? Está bien Ahí están Las torres Es lo importante Me tira la ulti a mí ¿Habéis visto de ese auto Lo que le quita al Garen? ¿Habéis visto lo que le quita al Garen Del auto? Y os digo El que me hace daño es Serath Pero GG Esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo O en Twitter No os olvidéis Pasaros por los directos Que me ayuda un montón Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!